Yo le diría a los recién egresados químicos farmacéuticos que la perspectiva ética es importante para lo que ellos vayan a ser. No nos podemos quedarnos solo con ser unos buenos técnicos, que nos quedaríamos ahí, sino que la percepción moral de lo que debemos hacer, de lo que es bueno, porque va a ser bueno para nuestros pacientes, para la sociedad y también para nosotros mismos, es muy importante. Por lo tanto, les diría dos preguntas fáciles. ¿Puedo hacer esto o no puedo hacerlo? Y después, ¿debo hacerlo? Y esa pregunta sí que es la más radical nuestra y la que va a hacer que nuestra vida cambie, porque nos va a hacer mejores profesionales, mejores personas y nos van a llevar a la excelencia. Yo creo que es una buena inversión el buscar eso. ¿Cómo se busca? Pues a lo mejor el primer camino es identificando algunos valores que creamos que son los importantes en nuestra vida, intentándolos convertirlos en virtudes, haciéndolos vividos en nosotros mismos y eso aplicándolo en nuestra vida. Ya verás cómo vas a ser un profesional de primera, un profesional excelente. Gracias. Gracias.